Hemos por finalizado los temas y ya con esto vamos a terminar con la mesa redonda donde van a participar todos los expositores y que va a estar a cargo de la compañera de quinto año de medicina, Lucía González Roa, el cual va a moderar esta sección. Así que invitamos a los cinco doctores de los diferentes temas a estar presentes en la siguiente sección. Para finalizar, paréntesis, vamos a tener el concurso respectivo y para ello tienen que estar presentes, así que ahí dejamos el aviso previo. Adelante, Lucía. Gracias, Felipe. Primero por todo, muchas gracias a nuestros exponentes y a los inscritos por la presencia en la primera jornada del curso de Medicina Interna para el Médico General en la APS. Y en este momento vamos a dar inicio a la mesa redonda donde se van a exponer dudas que hayan quedado durante las charlas y que van a ser contestadas y discutidas por nuestros exponentes. La idea es que aquí se refuercen los contenidos más importantes en este día y se puedan interactuar entre las opiniones con los médicos presentes. Entonces, primero, vamos a ir en orden de médicos que hayan expuesto y hay algunas preguntas que ya respondieron, pero vamos a destacarlas igual porque son importantes para atención primaria. Unas preguntas que no fueron respondidas, por ejemplo, en el doctor Rafira Fernández, en el enfrentamiento y manejo inicial de las cefaleas. En primer lugar, en las neuralgias. ¿Cuál es la importancia de tomar una neuroimagen al ángulo punto cerebeloso? Bueno, bien. Es una pregunta que dejé a la derecha sin contestar porque creo que sería bueno que la escuchara. En general, uno hace una neuroimagen y con énfasis en fosa posterior para descartar algunas causas secundarias de neuralgia, por ejemplo, pensando en neuralgia estrigémica, específicamente cronoma, meningioma, incluso a causas vasculares que se describen, como por ejemplo el golpe de los mismos vasos arteriales sobre el nervio que podrían tener repercusión, incluso alguna teoría por ahí que pudiera estimular al trigémino y dar el dolor. Básicamente por eso. Recordar también que incluso, y un poco la expresión de estos parques, es un tumor del ángulo punto cerebeloso, también se ha que hacer mucho, no solo compromete al quinto par, sino que también al séptimo par, y el octavo par, incluso dando un síndrome del ángulo punto cerebeloso, ¿cierto? Tenemos ahí una patología más compleja cuando va avanzada, un tumor. No sé si algún otro médico quisiera aportar otra respuesta. Bueno, los síndromes de Ballenberg muchas veces debutan con mucho dolor facial. Los síndromes de Ballenberg muchas veces debutan con mucho dolor facial. ¿Qué es lo que se ha hecho con mucho dolor facial? Ok, entonces, si hasta ahí queda la pregunta, ¿no hay ningún otro comentario? Otra pregunta. Dice, yo sabía que para tratar la migraña en clúster, lo mejor era el sumatriptán. Entonces, mi duda es si en verdad este es el tratamiento a elección, o más bien son las ergotaminas. Para el doctor Ramiro Fernández. Y lo ideal, si se dispone de sumatriptán, de usar sumatriptán subcutáneo, si usan 12 de 6 miligramos, la verdad es difícil obtenerlo en la actualidad. Hubo un momento que era más fácil, incluso lo teníamos en algunos lugares con mejor exposición, y ahora realmente no está en todos los lugares. Entonces, ahí ocurrió un tratamiento un poquito más antiguo, y atendiendo que estamos en la elección primaria, probablemente no va a haber sumatriptán. Y hay el botamínico, si hay oxígeno, que nos va a servir, y habitualmente nosotros tendríamos que iniciar inmediatamente los cortes coides, que más bien van a prevenir la siguiente... ...carnovenoso o grano. Pero sí, si está ahí sumatriptán, claro, sumatriptán cuando se usa de forma aguda, sí, que tenés cuidado, algunos pacientes se asustan mucho, puede dar una sensación de opusión en el pecho, ¿cierto? Puede ser que el paciente casi se está infartando. Entonces, también hay que advertir eso, ¿ya? Lo realizo es más rápido. Muchachos. ¿Algún otro comentario? Es considerar el uso del oxígeno al 100% en la atención primaria, porque eso hay en todas partes. Y el oxígeno al 100% tiene que ser con mascarillas de recirculación. Entonces, puede que no tengamos un elbotamínico o un triptánico en el servicio de urgencia, pero oxígeno sí va a haber. Y de hecho eso es como prueba de diagnóstico. Es muy útil. Es muy útil el oxígeno. No se sabe bien por qué es útil, pero sí. Lo otro que también se había preguntado y es importante recalcar, que hay que evitar el mal uso de los triptanes. Posiblemente, Patricio lo ha visto muchos pacientes y los otros colegas también, que vemos una cantidad no menor de pacientes que tienen evidencia de haber tenido eventos cerebrovasculares bajo el uso por años de ergotamina. Entonces, es un tema. Es un tema. La ergotamina precisamente sirve en el uso agudo. El uso más aconsejable es una o dos veces en el mes de ergotamina y no más. Pero muchas veces, y sobre todo en la atención primaria, pacientes que están tomando ergotamina todos los días. Y eso sí que es un fármaco que es bastante deporte. Entonces, es bueno aconsejar el moderar el uso de ese fármaco cuando educamos a la población. Es muy interesante lo que dice el Dr. Salina porque aparte de aumentar los riesgos cardiovasculares, aumenta también las cefaleas crónicas, estas migrañas crónicas, cefaleas tensionales crónicas, tienen que ver mucho con el abuso de ergotamina, aparte del analgésico. Y tiene la desgracia de que el ergotamina, claro, cuando lo toma el paciente, le quita el dolor, la sensación de pulsaciones, pero inmediatamente pasado el efecto, vuelve la pulsación. Entonces, otra vez necesita el fármaco y se empieza a hacer dependiente. Entonces, la conclusión que llega el paciente, que es una conclusión lógica, pero errada, es que necesita el ergotamina porque cuando lo deja de tomar, le viene el dolor de cabeza. Es un abuso de ergotamina que se prolonga en el tiempo con otras complicaciones. Acordemos que es un vasocontriptor. Entonces, yo no sé si al Dr. Sandoval le ha tocado ver muchos infartos por el abuso de ergotamina. La verdad es que hay una entidad de difícil categorización que el infarto migrañoso, donde hay gente que tiene infartos, sobre todo mujeres, jóvenes, usuarias de anticonceptivos, que fuman, y infartos de circulación posterior, donde algunos están vinculados al uso de ergotamínicos y triptánicos, pero otros no. Pero sin duda que amén está el riesgo. Y lo que sí, hemos visto síndromes de vasocontricción cerebral. Un verdadero espasmo en las arterias del cerebro y eso sí, hay una estrecha relación con todos los vasocontriptores partiendo por la ergotamina. Hay más riesgo de disección de grandes vasos, a nivel del cuello también, con el uso de ergotamina. Y por lo tanto, estoy muy de acuerdo que es un fármaco que en general no se debiera usar en otras alternativas. ¿Cierto? Que hay gente que solo responde a ergotamina y si es de forma esporádica, como decía el doctor Sabina, y no tiene otros factores de riesgo coronario, por ejemplo, podría usarlo si es joven, pero en general hay que limitar mucho su uso. ¿Doctor Fies habló? Creo que tenía el micrófono apagado. No, estamos bien. Estábamos escuchando perfectamente, así que... Ah, ya pensé que había hablado. ...a quienes nos acompañaron. Solamente tengo un recado de la doctora Maro, neuróloga también, con muchos amigos acá presentes, profesores queridos, que la patología del sueño también está asociada a varias áreas que fueron hoy día presentadas, como la cefalea, como la demencia, el accidente vascular, y tenerlo presente en los diagnósticos complementarios o hay que buscarlo directamente. Así que... De acá a cerca, de al lado mío. Un abrazo. La jefa. Así es, de la jefa. Muy buena observación. Gracias. Bien, en efecto. Muchas gracias. Tiene toda la razón el doctor. Ah, disculpe. Sí, no, que tiene toda la razón el doctor. En cuanto al tema que yo tengo que tratar, sí, se me ha quedado en el testero, en efecto, pero es muy importante. La patología del sueño está muy subdiagnosticada porque precisamente no la buscamos en general. Como gran cantidad de las cosas se tienen que buscar en la atención primaria. La roncopatía y la neoproductiva del sueño pueden ser bastante nefastas como conductores de riesgo cardiovascular y precisamente también está demostrado que existe una asociación entre la existencia de esta patología y la aparición de demencia en el mediano y largo plazo. Entonces, también hay que ir a buscarla, buscar el anamnesis, si existe ronquido nocturno, si existe el testimonio de la persona que duerme junto al paciente de que existen apneas porque si es así, sí hay que estudiarla, hay que hacer por esomnografía y empezar a borrarla. Muchas gracias por la respuesta de todos. Pasando a otra pregunta también en el tema de las cefaleas con el doctor Ramiro. Preguntaron si existen criterios para realizar la función lumbar o si es solo bajo sospecha de meningitis. Bueno, en realidad cuando tiene que la función lumbar es un examen invasivo, evidentemente, tiene que orientarse cuando está indicada. Cuando está indicada si sospecha una meningitis o una cefalea y también cuando hay sospecha de hemorragia sobregnoida. Ahora, si yo tengo acceso a la imagen y veo una hemorragia sobregnoida ya no tengo que hacer una función lumbar. Pero si estoy en un lugar donde a lo mejor William, no sé, estoy pensando en Magallanes, tengo que transportar un paciente con la extensión primaria. Eso significa un vuelo aéreo de una hora y hablar en el buque, ¿cierto? Están hablando muy bien. Entonces, si tengo que definir ese paciente de una hemorragia antes de una cefalea de inicio súbito, claro, voy a tener que hacer una función lumbar sin que no tenga ninguna focalidad. Y si tiene una focalidad evidentemente lo voy a trasladar antes de hacer una función. Esa función es que tenga alguna experiencia que no sea traumática. Lo que queremos ver justamente es que no haya sangre. Ahora sí, por desgracia, sale traumática. Vemos a la antigua semiología del líquido cefaroquidio y pondremos ahí tres, al menos tubos para obtener la muestra y si se va limpiando el sangre y va saliendo para ver más claro, estamos ante una función traumática que no es una hemorragia sobre el medio. Se mantiene la sangre, los tres tubos del mismo color, estamos frente a una hemorragia sobre el medio. Tenemos que recordar si estamos para una parte de Chile que hay lugares apartados donde hay que hacer algunas veces algunos exámenes extraordinarios para ver si realmente los pacientes se trasladan. Pero si tengo las imágenes se puede evitar eso. No sé si alguien puede agregar algo a eso. Totalmente de acuerdo, doctor. Resumió perfectamente las situaciones durante el general a todas las zonas. ¿Qué cree que te digo? Muy de acuerdo. Hay que... No, estaba pensando en eso, en medicina magallánica porque uno dice ¿cómo hacer una posición lumbar sin una imagen? Bueno, pero es que el como todo hay que adaptarlo a la realidad local y la otra medicina de manual el de catálogo que está disociada es de la realidad. Así que estoy muy de acuerdo. Y así lo hacíamos antiguamente cuando no disponíamos de este libro de imagen. Además, además. No recuerdo, yo trabajé muchos años en el sotero del río, no recuerdo haber tenido una complicación de una posición lumbar. El de hemorragia. Sí, claro. Y ahí la semiología. El tema es cuando uno tiene el recurso en su hospital. Ahí hay que usarlo. Ahí es imperdonable no hacer. Claro, claro. Y la situación que refiere el doctor Fernández es muchas veces en la realidad. Entonces, por eso que siempre, como siempre nos han enseñado y nos enseñaron los semiólogos más antiguos, historia, examen físico y darse un minuto de serenidad para poder tomar la mejor decisión. Eso. Y acordarse que a veces la meningitis purulenta debuta con una cefalea y tal como refiere la familia y la punción de un bar hacia el diagnóstico. Exacto. Y quizás la única urgencia antibiótica que existe es la meningitis la meningitis purulenta. Por eso que es re importante lo que refirió el doctor en la clase. Si estoy con la sospecha meto un antibiótico pues haré el estudio posterior pero tengo que actuar rápidamente. Por supuesto. Hay otra indicación de PLN estudio de cefalea que es medir la presión intraraquidia como proxy de la presión intra-caneana los síndromes de hipertensión intra-caneana idiopática ex pseudo-tumor cerebril pero son cosas más de manejo de la especialidad. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pasamos a otro tema con el doctor Pablo Salinas en la prevención de demencia. Hay algunas preguntas que fueron respondidas y me gustaría destacar. Hola doctor para descartar algunas causas potencialmente reversibles la indicación ¿es en todo paciente con deterioro cognitivo menor a tres años de evolución una resonancia magnética o un escáner? A ver cuando hablamos del deterioro cognitivo es lo importante como en todo en esta especialidad definir bien el perfil temporal el perfil temporal siempre nos va a apuntar a la etiología a la causa y hay que remitirse a la semiología clásica el perfil temporal súbito es vascular hasta demostrar lo contrario tal como lo enseñó claramente el doctor Sandoval el perfil que se instala en días o semanas puede hablar de un perfil subagudo y ahí estamos pensando en algo inflamatorio y ahí viene precisamente la categorización en el caso del estudio de los deterioros cognitivos si tenemos un paciente que presenta un perfil subagudo de presentación de un deterioro cognitivo lo primero que tenemos que pensar es que hay una afección inflamatoria sea de índole infecciosa o no infecciosa por lo tanto la actitud y la prontitud con que hacemos las cosas cambia en ese contexto la imagen adquiere mucho valor si uno ya está pensando en una etiología específica generalmente por ejemplo incluso si vamos en un Jacob Breufel con una presentación subaguda de una demencia vamos a ir directo a la resonancia y vamos a ir directo al electroencefalograma no va a ser la situación más frecuente que van a enfrentar en la atención primaria la situación más frecuente precisamente que tiene un perfil degenerativo que es de años por lo tanto ahí es súper importante una muy buena historia para saber desde cuándo está iniciándose el deterioro cognitivo por pequeño que sea porque culturalmente solemos solventar los deterioros cognitivos en las personas mayores porque pensamos que puede ser normal y ahí está la habilidad del clínico de indagar bien cuándo partió esto y segundo si estamos frente a eso la literatura nos muestra que en realidad el rendimiento de una resonancia versus un escáner en un deterioro cognitivo con perfil degenerativo de años no hay diferencia por lo tanto nos sirve mucho el escáner sin contraste versus la resonancia por lo tanto en una situación de rapidez y de optimizar recursos vale la pena hacer el escáner no es necesario hacer la resonancia si estamos con un deterioro con un paciente con deterioro cognitivo que es de perfil degenerativo de años así que buena historia y en ese caso escáner sin contraste porque el escáner nos sirve para descartar causas que sean reversibles causas que sean sanables por ejemplo hematomas crónicos tumor o para indagar en otras causas como les comentaba en la charla como la demencia vascular en que vamos a tener varias lesiones hipodensas que nos están mostrando gliosis secundaria precisamente eventos isquémicos previos necesitamos la resonancia sino que solamente el escáner se encontra muchas gracias doctor si hay algún otro comentario sobre esta pregunta poner el énfasis nomás como decía el doctor Salinas es una buena historia porque es habitual que el entorno cercano de los pacientes normalice las fallas cognitivas como propias entonces dice no no se estaba bien hasta hace un mes pero resulta que hace seis meses ya no puede salir solo a la calle porque se pierde en fin una buena historia de buenos testigos porque no es raro que a veces lleguen con otro familiar no el hijo que vive con el paciente etc pero una buena historia a buenos testigos creo que subsana ese punto y siempre preguntando en base a tareas iba al banco podía pagar las cuentas el manejo de dinero puede cuidar a sus hijos y si usted sale el contrario es concreto porque no es raro que a uno que se le han pintado muy normal a la abuelita le diga no yo ya no puedo bajar a los nietos con ella porque se le queda prendido el horno claro hay fallas que son tiende a normalizarse ese es el gran problema hay fallas que son cardinales por ejemplo lo que mencionaba el doctor que se quede en la olla prendida es una falla que es importante no se puede dejar pasar y culturalmente se deja pasar entonces es re importante bueno a mí me pasa muchas veces en el ejercicio en el San Borja en el hospital que consultan cuando el paciente está con alteraciones de la orientación visoespacial se preocuparon cuando precisamente el abuelo o la abuela no se orientaba bien en la calle y no sabía para dónde tenía que caminar cuando tenía un repán y resulta que se perdió y lo trajeron los vecinos entonces cuando ya estamos en esa etapa generalmente ya han ocurrido otras fallas cognitivas previas que han pasado esa percibida fácilmente uno o dos años entonces hay que ser incisivo en ir a buscar hubo fallas antes sí o no independiente de la gravedad que le hubiera parecido al entorno y eso nos arma la historia completa entonces claro como decía el doctor Sandoval es muy distinto que te digan en un mes se deterioró cuando en realidad ya llevaba seis meses o un año en que sí había una falla ahí el perfil te cambia totalmente y ahí cambia el enfoque el perfil degenerativo nos da más tiempo para actuar y ahí generalmente pedimos exámenes aparte del examen físico buscamos exámenes generales que nos permitan descartar otra enfermedad que pudiera estar generando esto y en imágenes ahí el escáner tiene la misma relevancia que una resonancia a veces para datar un poco sirve ponerle fecha entonces uno le dice mire cómo estaba la pascua y el año nuevo del año pasado y el antepasado entonces como ahí aterriza la familia y empieza a recordar cómo se comportó la persona en ese tiempo y muchas veces ahí queda clasco que es mucho más antiguo este fenómeno de este deterioro muchas gracias entonces por responder esta pregunta respecto a eso hay algo que se repitió dos veces una pregunta sobre cuáles eran los mejores test que uno pudiese llegar a hacer en APS para el deterioro cognitivo solemos ocupar el mini mental que es como el más sensible para criticar enfermedades de Alzheimer siempre ha sido así de hecho eso generó dentro del EFAM que exista un mini mini mental pero personalmente y ahora hablo a título personal me resulta insuficiente cuando estamos explorando otras funciones que son más de índole frontal o clásicamente como se llama ausocortical y en ese sentido a mí me resulta más útil el MOCA el Montreal Cognitive Assessment que de hecho está en internet como moca3.org está de descarga gratis con un manual autoexplicativo que te permite explorar no solamente funciones de memoria sino que también hay funciones de praxias de nocias y sobre todo de función ejecutiva que nos empieza a hablar también de cómo está el funcionamiento de los glóbulos frontales y eso es re importante como había mencionado en la charla hay demencias que precisamente no parten por el hipocampo no parten por una falla de memoria episodica a corto plazo sino que parten precisamente con funciones frontales dentro de ellas conductuales o lenguaje entonces en ese test me gusta más y me siento más cómodo porque encuentro que puedo abarcar más áreas ¿ya? en general en esto hay una dispersión importante entre los distintos colegas ejerciendo porque también depende de la experiencia cada uno la experiencia en este tiempo a mí me ha mostrado que precisamente el moca como que abarca más muchas veces los pacientes que vemos en el San Borja nos gusta hacer una evaluación que por lo menos tenga mini mental moca y el faf que es el frontal assetment battery el adenbrook que otro también otro test de screening es bastante bueno pero honestamente no lo hemos ocupado simplemente por una cosa de preferencia personal y nada más pero también es muy muy importante personalmente me gusta más el moca por rapidez porque es autoexplicativo porque lo puedes bajar rápidamente por internet en atención primaria te va a requerir más tiempo de lo que es el efam pero creo que te va a aportar mucho más y sobre todo vas a poder detectar pacientes que están sin una falla de memoria importante pero si tienen fallas de función frontal que están hablando de que hay un deterioro mayor no sé si hay más que nadie hay algo que aportar muchas gracias doctor otra pregunta también para el doctor Salinas sobre si las intervenciones como alimentación balanceada el evitar el consumo exigerado de alcohol la exposición al tabaco el ejercicio y estimular el ejercicio cognitivo son intervenciones que son solo para evitar una demencia o también sirven un uso válido cuando la demencia ya está instalada es súper discutido la utilidad de ella durante la demencia desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia respecto a mejoramiento en pruebas neuropsicológicas y test de nivel de calidad de vida pero en realidad aquí muchas veces como en muchas cosas hay que aplicar la práctica y lo que uno ha ido aprendiendo de la experiencia todas estas intervenciones puede ser discutible cuánto pueden mejorar una demencia instalada pero generalmente lo que uno ve en la calidad de vida de los pacientes individuales es que si hay una mejora porque mejoran su relación interpersonal y mejoran precisamente el aspecto emocional de los pacientes no hay que olvidar que estamos hablando que es una enfermedad y que las personas van desapareciendo entonces el entorno familiar se ve enfrentado a un duelo que es progresivo y un duelo bastante extraño porque la persona no ha muerto pero en el fondo está desapareciendo de a poco por lo tanto es muy sano y es muy bueno para la sanidad del entorno y para la sanidad del mismo paciente el poder aprovechar cada una de las instancias que tiene en que todavía está ahí y que puede comunicarse con las personas de su entorno eso es básico porque apunta precisamente al coro central de esta profesión que es precisamente el bienestar de las personas en ese contexto la experiencia me ha mostrado que sí estas intervenciones sirven en eso y lo otro que es muy importante es que precisamente las intervenciones de ética y de esa índole pactan directamente las otras enfermedades crónicas que tiene el paciente no hay que olvidar que la demencia es una de las enfermedades crónicas que puede tener pero el paciente puede tener diabetes puede tener la hipertensión está con la epidemia y si no manejamos dietéticamente eso junto con empeorar el tema de la demencia van a aparecer las otras complicaciones médicas de las otras patologías entonces claro si nos enfocamos solo en el tema de la demencia es discutible no hay una evidencia clara de que apoyen en eso cuando está instalada la demencia pero el paciente es un todo y como les decía en la charla somos parte de un equipo clínico que es bueno que tenga el mismo lenguaje y el mismo discurso para poder tomar acciones en conjunto y poder abarcar el entorno social del paciente para poder ofrecerle soluciones al grupo familiar y a la persona afectada Muchas gracias ¿Algún otro comentario? Sí reforzar que tener hábitos saludables son buenos a cualquier edad y el paciente ya con demencia a lo mejor puede que no cambien el curso es de la misma pero pueden favorecer por ejemplo que hagan menos delivium que tengan el mejor sueño que disminuyan el uso de otros psicofármacos el paciente mantiene más actividad física tiene una dieta que es liviana que es sin alcohol ¿no es cierto? que no come alimentos de digestión si aseguramos un buen tránsito intestinal todo eso va a ayudar a mejorar la calidad del día del paciente y que haga menos delivium y mientras más delivium haga el paciente eso tiene incluso morbi-mortalidad por lo tanto el día a día del paciente en su entorno van a ser mejores la dieta si puede considerarse dieta es ojalá evitar el alcohol que no es raro que ojalá reducirlo al máximo y además en la experiencia de esto mejora también la calidad de vida de los cuidadores porque tenemos que cuidar a los cuidadores y muchas veces se nos enferman los cuidadores eso lo vivimos todos y la verdad que es un desastre familiar y complejo esto puede ser el único que lo cuida en la casa se enferma porque está con una alta demanda de todo tipo trastorno del sueño etcétera y finalmente termina el paciente que está con demencia y además con alguna patología no están y eso manejar el estrés del cuidador disminuye el maltrato de los pacientes también por supuesto en efecto cuando se genera esta enfermedad se produce una tensión dentro del grupo familiar y empiezan a aparecer todos los conflictos que estaban de antes y eso genera lamentablemente en muchos casos genera una desgregación del grupo familiar con todos los fenómenos que están relatando los colegas el tema de violencia no familiar las enfermedades que empiezan a presentar los cuidadores los conflictos dentro de la familia generalmente dentro de los hermanos para ver quién cuida al enfermo entonces complejo muchas veces tendemos erróneamente a fijarnos solamente en el tratamiento farmacológico pero precisamente son las otras intervenciones las que sirven mucho más y precisamente la atención primaria que es el entorno que está más cerca del paciente y su grupo familiar muchas gracias ahora hay unas preguntas para el doctor Patricio Sandoval en el manejo del ACV una dice si un paciente se presenta de forma muy precoz con los síntomas por ejemplo una hora y tengo disponibilidad de TAC que me indica que no existe hemorragia pero como es tan precoz no se vería infarto y en ese caso ¿cómo debo actuar? ¿debo manejarlo como un ACV isquémico? Claro si hay un déficit focal súbito y el TAC no muestra sangre hay que enfocarlo como un infarto cerebral y hay que proceder como tal ahora todos tienen excepciones por supuesto y la letra chica es alta pero si uno lo aplica así se va a equivocar menos por lo tanto es con ese mensaje con el que hay que quedarse déficit focal súbito no puedo descartar clínicamente una hemorragia tengo que hacerle un TAC el TAC va a estar normal si lleva poco tiempo y tiene un infarto por lo tanto tengo que enfrentarlo como tal Muchas gracias Hay otra pregunta que dice que se repitió dos veces ¿el paciente se puede administrar el RTPA hasta nueve horas y en cuáles se debe seguir lo establecido hasta antes de las cuatro o cinco horas? Sí yo puse eso un poco de forma provocadora y un poco también para contarles que esto es dinámico y que así como antes la trombolicia era hasta las tres horas después se dio que era hasta las cuatro y media después aparecieron las trombectomías hasta seis horas y después se dio que a algunos pacientes se les podía hacer trombectomías pasadas a las seis horas a las dos o seis 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 usando software especializado y validado y para ello se ha logrado identificar el paciente que el tejido en riesgo esta zona que está a medio morir saltando que todavía es recuperable puede extenderse por muchas horas gracias a las colaterales que tiene entonces alguien dijo bueno y si yo no tengo trombectomía y hay enfermos que aguantan más horas y qué pasa si les doy trombolítico y bueno efectivamente si uno afina la puntería en base a estos software especializados puede identificar pacientes en que es seguro y eficaz tratar pacientes con trombolitis hasta nueve horas ahora claro los software son caros no están disponibles pero como todo la tecnología va abaratándose y se va democratizando y se va poniendo más al acceso el de todo por lo tanto yo no es que los invite a trombolizar hasta las cuatro horas y media pero sí es para decirles que esto es dinámico que es muy el caso a caso que el conocimiento y la tecnología van mejorando y por lo tanto hay que estar abierto a flexibilizar algunos criterios hay que arreglarse a la evidencia pero nadie nos dice que el software que ya existe con la iniciativa y empuje que tienen por ejemplo en Punta Arenas puedan disponer de él para elegir mejor paciente y poder definir a quién voy a trasladar en uno de los traslados no, no, no si no es tan simple entonces quédense con las cuatro horas y media pero que con más tecnología que esperemos que pronto sea más disponible uno puede identificar pacientes que tienen un tejido en riesgo salvable más allá de lo que uno pudiera haber imaginado con protocolos más rigidos es muy importante lo que dice doctor Sandoval esto se va modificando en el tiempo me acuerdo que un tiempo atrás por ejemplo cuando alguien llegaba con un accidente vascular del despertar y no sabíamos cuánto tiempo había iniciado para nosotros significaba que no podíamos temporizar los trabajos hechos con difusión y fler y nosotros ya podemos ponerle algún tiempo a eso con más tecnología con una resonancia uno puede identificar pacientes que antes habría descartado el que convulsionó el inicio incierto etcétera y esto es lo mismo antes no había resonador en ninguna parte ahora ya en muchos en ciudades hay incluso en algunos hospitales públicos también tienen bueno pues habrán estos software que pueden hacerse incluso con escáner y no solo con resonancia también estarán el más disponible muchas gracias entonces ahora vamos a pasar a una pregunta que se le realizó al doctor Jorge Tapia respecto al vértigo y dice que se ha visto con frecuencia pacientes COVID que presentan síndrome vertiginoso cuál ha sido su experiencia y qué recomendación podría dar mira yo por edad no he estado yendo al hospital sino que por reuniones así que le voy a trasladar la pregunta a Pato porque no tengo experiencia personal en lo que importa en decirla sé la teoría pero no he estado a cargo de pacientes con COVID así que Pato gentilmente te cedo la palabra sí bueno el COVID que ya es como un tema omnipresente como que ya prácticamente no puede conversar con nadie si no habla de COVID el COVID y la respuesta hiperinflamatoria de la inmunidad que puede generar en algunos pacientes puede inflamar cualquier parte del cuerpo y en neurología que es lo que uno entiende y más conoce prácticamente se ha descrito todo yo creo que no he dejado de ver algo que no se haya el descrito asociado con COVID desde parálisis faciales miastenia Guillain-Barré encefalitis trastorno del movimiento parkinsonismo es lo que se les ocurre y COVID existe por lo tanto en el contexto de esta respuesta inflamatoria bueno que se inflame en los nervios vestibulares no me parecería raro o que incluso puedan haber compromiso en el tronconcéfalo como también se ha descrito por lo tanto no está ajeno y es parte de un fenómeno fisiomatológico sistémico y transversal en los casos graves sobre todo que son los que más tormentas de citoquínicas y respuestas hiperinflamatorias tienen sin que todo puede ser viendo la pregunta Pato ¿has tenido tu cargo pacientes que en el término de COVID no se relaciona al COVID? como vértigo puro no pero es difícil la inestabilidad que hemos visto en muchos pacientes es muy multicausal porque tienen desde tetraparecia de paciente crítico algo de polineuropatía síndrome atáxico así que si algo de vestibular hay en ello es difícil pero como vértigo aislado puro en casos leves o oligosintomáticos de manejo ambulatorio no lo mató ahora complementando lo que dice Patricio la verdad que nosotros también hemos visto las mismas complicaciones de todo tipo parálisis facial post-COVID y hemos visto también hasta ahora tres casos que nos parece que están bien documentados que hicieron neuritis vestibular post-COVID en relación por lo menos sí, sí se está bien descrito pero ya aislado hicieron la neuritis ¿se comporta con la neuritis vestibular y que ha mejorado dentro del mes pero igual quedan con el típico vértigo y todo estuvimos viendo un chiquito de 15 años que también en relación al COVID y una parálisis facial y bueno evidentemente cuando tiene 15 años parálisis facial estudiamos un ansia y contraste y efectivamente tenía inflamado el nervio facial como se ve la neuritis del nervio facial la verdad que no encontramos nada más pero hemos visto tal como mencionaba Patricio de todo cuando el COVID está escrito en el periférico en todo de nivel central ¿verdad? Así es Muchas gracias entonces ahora en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta también dirigida al doctor Jorge Tapia y dice en una posible consulta por urgencia en ZAPO y en que se denuncie vértigo periférico ¿qué se hace? ¿se controla la crisis con artes antivertiginosos o solo reposo y derivar? Mira yo creo que es bien importante seguir todo el esquema que yo les he mencionado y por lo tanto si es un vértigo que uno sospecha que puede ser una lesión central hay que derivar y por otro lado cuando hay una persona aunque uno sospeche que hay un vértigo periférico pero es intenso es mejor derivar también porque ese paciente va a haber que hidratarlo y darle el fármaco probablemente un chabrenoso de modo que no es posible el manejo en su casa va a depender cuando uno sospecha que es central y dos cuando incluso pensando que es periférico es muy severo el vértigo hay que derivarlo porque uno no lo va a poder manejar y como les decía yo yo no sé si alguno de ustedes ha tenido vértigo alguna vez es una sensación que la persona cree que hasta aquí no más llega es muy muy angustiante y por lo mismo mejor derivarlo para un manejo en el canal ok muchas gracias no sé si alguien quiere aportar algo más en esta pregunta o entonces así se da cierre a la ronda de preguntas por mi parte agradecer nuevamente su presencia y haberse quedado hasta esta hora respondiendo a las preguntas de los asistentes muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias a ustedes hoy por la invitación a Fernando y al doctor Fides que tengo tan buenos recuerdos de él y siempre ha sido tan cariñoso así que muchas gracias a él y a su jefa la jefa del jefe muchas gracias y felicitaciones sobre todo al público por tener la paciencia de 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 estarnos escuchando hasta esta hora nosotros todos somos muy enamorados el de lo que hacemos y de la docencia así que es un agrado y creo permitirme poder hablar por todos ¿no? pero que gente que es un poco más ajena a esto usted en esta cantidad hasta esta hora solo habla de la buena organización y de la alta motivación de de todos los asistentes así que muchas felicitaciones y muchas gracias yo también quería dar las gracias nada más o sea Patricio resumió muchas cosas es un honor y un gusto poder estar en este tipo de instancias también es un honor estar con con todos estos grandes neurólogos y me alegra mucho de que de que de que en Magallanes se estén realizando este tipo de actividades me alegra mucho la actividad científica y que demuestra el interés y eso es lo más importante porque estamos al servicio de la población y precisamente enfocarlo en la atención primaria habla de que están perfectamente enfocados para donde va esto lo ideal sería que no nos llegaran los casos que nos llegan porque quiere decir que la atención primaria tiene que estar funcionando bien y el conocimiento